La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... ¡Muy buenas tardes! Jóvenes para los Jóvenes en Familia, como siempre nos encontramos aquí para compartir la vida juvenil, el camino juvenil, de acuerdo a tantas vocaciones, tantos llamados que tenemos de nuestros jóvenes, jovencitos que están comenzando, jóvenes que van creciendo, y tromojo, como decimos, y jóvenes que de cierta manera también ya están llegando a la meta. Hoy justamente tenemos un invitado muy especial, joven, joven, joven ciertamente, porque tiene un año de ordenación sacerdotal. Y entonces por eso ya podemos saber a qué me estoy refiriendo. Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a presentarle a nuestro invitado de este domingo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido Paín? Buenas tardes, Padre Víctor. Buenas tardes a toda la teleaudiencia de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como me presentó el padre, soy el padre de Diego Franco. Fui ordenado el 26 de diciembre del año 2020, y el 26 del año pasado cumplí un año de sacerdocio. O sea que durante la pandemia. Durante la pandemia. ¿A dónde era Silvio? Por la pandemia, te digo, eres un güera. Tuve también yo. Sí. Tuve también yo, tuve, tuve. Ya, interesante. Bueno, entonces estamos aquí con Diego Franco, Nobel Sacerdote, que ahora se presenta aquí a nosotros. Y vamos a hablar con él de una experiencia juvenil. Y ahora escuché también que hay que tener una nueva responsabilidad para este año 2022 que te ha dado el arzobispo y que así entonces vas a estar dentro de nuestra arquidiócesis de Asunción encargado de llevar adelante. Fui nombrado como párroco en San José Obrero de Barrio Villamorra. Y el día de ayer también el arzobispo, bueno, el canciller me llama y me dice que también soy asesor de la pastoral juvenil arquidiocesana junto con el canciller, el padre Reinaldo. Dos responsabilidades, dos servicios para este año en donde Dios nuevamente me va mostrando los caminos que debo de seguir como sacerdote. Qué bien. Entonces, estas nuevas responsabilidades y le estamos conociendo al padre Diego Franco, Nobel Sacerdote, que es mi párroco, ¿verdad? Es mi párroco, el padre Diego, porque yo estoy viviendo también en esa comunidad, en esa parroquia San José Obrero. Y desde ahí nosotros estamos ayudando para la evangelización a través de Ñandellarañe, a través de los medios de comunicación, a través de la catequesis y todo este trabajo muy importante. Entonces, padre Diego, nosotros queremos conocerte verdaderamente en el sentido de cómo es que vos sentiste como joven, ¿verdad? Desde qué momento esa vocación y ese llamado donde Dios puso la semillita en tu corazón, a través de quién puso esa semillita en tu corazón, que después lo respondiste así y que hoy podemos decir que llegaste a esa meta. Pero que ahora va a comenzar, no era el otro camino, que va a ser la misión justamente que el Señor te irá encomendando. Así es, padre. Bueno, varios signos, pero el más fuerte fue cuando trabajaba con un tío mío que es licenciado en la administración. Íbamos al banco y como es el neocatecúmeno, me pedía que le lea la liturgia de las horas cuando íbamos al banco. Y yo no sabía qué era, pero hacía eso. ¿Vos estabas trabajando en el banco en ese momento? No, no, en una estación de servicio. Ah, estación de servicio. Sí, era asistente administrativo en esa época. Ya. O sea, vos como profesión, ¿tenés alguna profesión? Bachiller en contabilidad. Ah, bachiller en contabilidad. Sí, sí, bachiller en contabilidad. Y estudié cuatro años administración en la facultad, pero no llegué a concluir aún. Ya. Puedo seguir estudiando también. Qué bien, qué interesante. Bueno, y ahí entonces conversando con tu tío, neocatecumenal entonces. Sí, así mismo. Tenemos que llamarle un poco entonces a tu tío también, para saber un poco, a ver cómo fue ese anzuelito. O sea, te hacía leer la liturgia de las horas. Laudes específicamente, cuando íbamos al banco. Y así fui entrando en el ministerio de Dios, cuando eso estaba cerca de la parroquia Santísima Trinidad. Ahí cerca estaba la facultad, pero ahí me quería ir. Y primero quise comprar para mi propia Biblia. Le pedí a mi madre que me enseñe a rezar el rosario. Después ya aprendí a hacer la lección divina. Antes de salir a trabajar ya hacía eso. Y así, Dios me fue seduciendo. Poco a poco. Qué interesante. Bueno, entonces estamos conociendo al Padre Diego Franco. Un joven, novel, sacerdote, que tiene también su promoción. O sea, tu promoción es 2020, me dijiste, ¿verdad? Tu ordenación. 2019. 2019. Terminamos el estudio de teología con los compañeros. Ya, en el seminario mayor. Exactamente. Luego pasé al seminario menor como formador, siendo seminarista. El 27 de junio de 2020 fui ordenado diácono transitorio. Ya. Y el 26 de ese año como presbítero. Ya, qué interesante. Y en esa promoción, ¿cuántos seminaristas, cuántos compañeros que después llegaron al sacerdocio de tu grupo? Actualmente estamos ya como presbítero nueve, sacerdote, nueve. Y como diáconos transitorios, dos. Dos. Un castrense y uno del arquidiócesis. O sea, que dos todavía que se van a ordenar. Exactamente. Futuramente. Seríamos once. Once sacerdotes de diferentes diócesis. Así mismo. Y del arquidiócesis, ¿cuántos son? Del arquidiócesis somos dos actualmente y uno. Ahora, diácono transitorio sería el tercero. Sería el tercero, o sea, que tres serían entonces del arquidiócesis y los otros de las diferentes diócesis del Paraguay. Así mismo. Bueno, entonces vamos a seguir conversando. Eso te pregunto, Diego, porque después entonces quisiera conversar también con estos compañeros tuyos, ¿verdad? No hace falta que sean solamente del arquidiócesis porque nosotros sabemos que Jóvenes para los Jóvenes en Familia llega a todo el país. Hoy te están viendo en todo el Paraguay, ¿eh? A través de este programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde queremos verdaderamente mirar el camino de cada joven, en cualquiera de los caminos, porque siempre es una vocación. Yo siempre eso les explico a los jóvenes y les digo, ¿verdad? Que la vocación que ya viene de esa palabra latina, vocare, ¿verdad? P-E-R-O-S-A-P-U-C-A-E, ¿verdad? Ese llamado que hace Dios a cada uno de nosotros y desde ahí una respuesta también. Nosotros volvemos enseguida con nuestro invitado especial del día de hoy, el Padre Diego Franco, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este domingo en que estamos ya en el sexto domingo del tiempo ordinario. Y hoy nos propone a través del libro de Jeremías. Estamos leyendo el capítulo 17, del 5 al 8. Maldito quien confía en el hombre, bendito quien confía en el Señor. Nos está animando, queridos hermanos, a confiar plenamente y a poner todas nuestras fuerzas en las manos del Señor. Así dice el Señor. Maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien. Habitará la aridez en el desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío no lo sentirá, su hoja extraverde en año de sequía, no se inquieta, no deja de dar fruto. Queridos amigos, queridos hermanos, esta es la palabra de Dios que nos pone ante dos situaciones. De izquierda y de derecha, el bien y el mal. Feliz verdaderamente aquel que crece, dice, y que confía en el Señor. Es como aquella plantita, como aquel árbol que está junto a un arroyito. A cierto que opea, lleva. Porque siempre es el cueste. A siempre opea, 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 opea. Y no como aquel árbol, y ahí viene entonces lo contrario, que está en medio de un desierto. Ciertamente que sufre, porque y porque no tiene la fuente de donde pueda alimentarse. Esta linda parábola, esta linda comparación, es una analogía para cada uno de nosotros, para que entendamos el camino que tenemos que hacer. Pero en la medida en que nosotros nos alejamos de Dios, ciertamente que somos como aquel árbol que se está alejando de Dios y poco a poco se está secando y se está muriendo. Pidamos esta gracia y este compromiso, acercarnos a Dios, crecer desde la fuente, alimentarnos desde el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y como siempre, en este domingo, que tenemos invitados especiales. Y hoy, de una manera especial, le tenemos a un Nobel Sacerdote. No siempre, ¿verdad? Encontramos con mucha facilidad al sacerdote, ¿verdad? Pero al Padre Diego, Diego Franco, hace un año que tiene de ordenación, que incluso durante el tiempo de la pandemia, dijiste, ¿verdad? Tu ordenación, 26 de diciembre, me dijiste, ¿verdad? 26 de diciembre. Bueno, el Padre Diego, en realidad, en otras oportunidades, ya participó con nosotros. Yo recuerdo que en una oportunidad, Padre Diego, estuviste aquí con un grupo también de seminaristas menores. Exactamente. Recuerdo que estuvimos hablando, que sería interesante que nos cuentes un poco esa primera experiencia. ¿Cómo fue, verdad? Contigo, ese trabajo que hiciste así brevemente. Pero después, para entrar también en lo más importante, una vez que uno llega a eso que tanto había soñado y anhelado, ¿verdad? Que es justamente tu ordenación sacerdotal, en donde te podés sentir como ministro verdaderamente y como enviado. Yo ya tengo 27 años de ordenación sacerdotal, pero dentro de este camino siempre uno encuentra tantas novedades y tantas cosas lindas, ¿verdad? Que seguramente que ya te pasaron también, ¿verdad? En este primer añito de tu ordenación sacerdotal. Entonces, eso quisiera preguntarte un poco. Así también, la familia, los papás, los jóvenes mismos, se pueden entusiasmar y entender lo que significa esta vocación y este llamado que Dios nos hace. Así es, padre. En el seminario menor tuve esta grata experiencia de acompañar jóvenes, jóvenes que se van adentrando para el seminario mayor. No es una formación para el prehisterado o el sacerdocio, sino para que ellos se acostumbren a la vida del seminario mayor. Son colegiantes aún. O sea que es como una propuesta vocacional, digamos. Sí, sí, así es, porque al final de año ellos eligen o entrar o no en el seminario. Por eso estudian en el Colegio San Cristóbal, el seminario menor Julio César Duarte Ortellado, está en la parroquia San Cristóbal, entonces los jóvenes estudian ahí. Y ahí tuve la experiencia de ser seminarista mayor, formador, pero después diácono formador. Y culminé mi experiencia ahí en enero, en un mes, estuve sirviendo como prehistero en San Cristóbal. Y luego el 2 de febrero fui a la linda ciudad de Luque, en la parroquia. De la Candelaria, el día de la Candelaria de Juego, el día 2 de febrero. Pero antes de eso, padre, me dijiste que como seminarista ya estuviste ahí entonces en San Cristóbal. Exactamente, en el 2019 terminé. Pero esa es una etapa que siempre hacen los seminaristas antes de su ordenación sacerdotal, o era una linda experiencia que te otorgaron a vos. Hay siempre una experiencia pastoral de un año. El seminarista culmina sus estudios y va a una parroquia para hacer su servicio pastoral. En este caso, yo estuve como formador en el seminario menor. El otro padre, también ordenado, hace nueve meses, tuvo la experiencia de estar en una parroquia, pero asistiendo el servicio normal parroquial, no como formador. En cambio, yo sí, ese fue mi mayor servicio, pero también ayudaba ahí en la parroquia San Cristóbal. Acompañaba a los catequistas, hacía videos también de catequesis. ¿Ah, sí? A la cuenta. Entonces tenemos que hablar un poco sobre eso. Me interesa eso. Sobre todo para la catequesis, a través de los medios de comunicación. Estas cosas son muy importantes para hacer llegar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. También el IDC, ¿verdad? Para las personas adultas. Porque nosotros a través de Jóvenes para los Jóvenes y los otros programas, siempre estamos procurando evangelizar y dar la posibilidad de que muchos otros también puedan acceder a una linda formación. Bueno, pero te estaba preguntando sobre esta experiencia, primero como seminarista, y después ya como diácono. De todo el bagaje de formación que vos estás trayendo del seminario, ¿cómo evaluarías todo lo que fuiste recibiendo en el seminario? Lo positivo y tal vez las cuestiones que, confrontándote ante la realidad de lo que vos estás prestando como servicio, dirías que tendrías que fortalecer en tu formación para poder responder mejor a la gente, al pueblo, a la comunidad. Mira, el carisma Dios es sano es Jesús, buen pastor. Y esa configuración a Jesús, buen pastor, creo que no va a ser completo. Porque ninguno vamos a ser perfectos como Él. Pero en la medida de lo que podemos, servimos de acuerdo a eso. Y eso es la humildad que debemos de vivir todos. Porque el único y auténtico pastor es Jesucristo. Pero Él nos delegó esta responsabilidad. Y veo que la gente mira a un sacerdote como a Jesucristo. Y tienen mucha esperanza en nosotros. Es muy importante adentrarse en esto, saber que somos limitados, pero que la gracia de Dios está para acompañarnos. Fuerzas muchas veces ya parecía que se me agotaban, pero había un plus, y ese plus es Dios. Nosotros somos instrumentos de Él y Él es el que obra. No somos nosotros. Como dice la Madre Teresa de Calcuta, yo solo soy la lapicera del Señor. La lapicera, interesante eso. O sea, es Dios el que vas escribiendo. Así mismo. Qué linda frase, ¿verdad? De Madre Teresa. Y eso vos lo leíste, lo entendiste y lo quisiste poner también en tus manos. Así mismo, Padre. Qué bien, qué interesante. Bueno, y alguna anécdota interesante en este trabajo también, porque como esto es jóvenes para los jóvenes en familia, ¿qué te llamó la atención de esos jóvenes que venían, que preguntaban y decían, bueno, quisiera hacer este camino, quisiera hacer esta experiencia? A ver si nos comentás un poco de estos jóvenes que vinieron, con quienes hiciste la experiencia, ¿verdad? en la formación y que después siguieron y que otros también. Como vos decías, era un momento simplemente de descubrir si Dios verdaderamente les estaba llamando y si ese era el camino para ellos. El acompañamiento es muy importante. Y estos jóvenes constantemente estaban teniendo esta pregunta, este discernimiento, si es o no el llamado de Dios o otro tipo de llamado que ellos tienen. Pero siempre es Dios el que nos llama. Y ellos van descubriendo cuál es el camino, porque lo principal en el llamado es ser feliz. Uno elige el camino buscando la felicidad. Por eso es muy importante el seminario menor y también el mayor, porque nos adentra, nos lleva a ver qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y entre las anécdotas, los jóvenes que de repente tenían en la cabeza es seguir el sacerdocio o el matrimonio. Esa puja, ¿verdad? La juventud siempre se pregunta, porque hay muchas cosas en la vida y uno tiene que saber mirar con prudencia, con tranquilidad y Dios siempre nos va a estar mostrando signos en el camino. Y de esta experiencia, Padre Diego, en porcentaje. ¿Cuántos jóvenes estaban contigo? ¿Cuántos lo que verdaderamente después entonces se decidieron por un camino de un servicio ministerial, porque sintieron esa vocación? Porque esto hay que descubrir. Bueno, una vez antes se decía, Pedapa Irangüe, se decía, ¿verdad? Era un poco un mote. Ahora no escucho tanto, ¿verdad? Pero por ahí queda todavía nuestra sociedad, sobre todo los más antiguos. Porque era como decir, yo entré al seminario y porque salí después de tres, cuatro o cinco años, entonces le defraudé a Dios, le defraudé a mi familia. Yo recuerdo en algunos lugares los papás o las mamás no le querían ni recibir más a su hijo. Imagínense, o sea, como diciendo a las cuentas a mi hijo, dejo de defraudar vos, mi hijo, entonces, ¿cómo pudiste hacer eso de las famosas papás? Irangüe o lo que decía, ¿verdad? Pero sin embargo, sin entender que esto es un camino. Así como en el matrimonio, ya que estuviste diciendo, ¿verdad? Que el joven se pregunta sobre esa vocación y estas son las vocaciones a la vida consagrada, la vida sacerdotal y la vida matrimonial, como nos presenta, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? De este camino de acompañamiento que hiciste, ¿cómo es un poco el porcentaje que viste de los jóvenes? Y al menos los que estuvieron conmigo, 70% fueron en el seminario mayor. Ya. Y uno, dos, están continuando todavía. En el colegio estarían haciendo su último año y sí, un 30% es lo que eligió otro camino. Claro, o sea, va descubriendo. Y en este sentido, ¿tienen todo un camino, tienen todo un itinerario de propuesta? ¿Cómo más o menos se desarrollaba un poco esta propuesta en el día a día de estos jóvenes? Bueno, estos jóvenes se levantaban temprano, en oración, desayuno, iban al colegio, volvían por la tarde, descanso, al bello y almuerzo, descanso, después días de por medio se hacía algo, lunes, miércoles y viernes era trabajo, martes, jueves, deporte. El deporte también es muy importante en el seminario. ¿Y por qué no era todos los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, deporte? ¿Se se juntaba a la deporte? Yo en el seminario hacíamos todos los días, de lunes a lunes. Porque hay que aprender a trabajar también. No, pero no va, pues. Sí, claro, claro. Pero enfatizando también eso, que el trabajo dignifica al hombre. Claro, claro, claro. Aprender a hacer de todo. En los seminarios aprende a hacer de todo. Claro. Nosotros estuvimos, yo recuerdo, yo estuve en Pacaraí, ¿verdad? Salesiano, Don Bosco, ahí en kilómetro 25. Claro, teníamos nuestro almuerzo, después era enseguida, era estudio, una hora de estudio, después del almuerzo, imagínate de modo, un poco de recreo, un poquitito, después ya era, pero ahí también se podía descansar un poco, pero a nivel salesiano no había eso de descanso ni nada, sino que era una forma de aprovechar lecturas amenas o practicar un poco de guitarra o practicar otras cosas interesantes, ¿verdad? Después de eso era una hora de trabajo, ¿verdad? Después a las tres y media, yo recuerdo hasta ahora mi horario, era el deporte, ¿verdad? De tres y media hasta las cinco. Una hora y media le dedicábamos a full, al básquetbol, al volei o al fútbol de campo. Y después de eso era piscina. Frío o verano, los míos lo hicieron. Y los míos, al agua, pato, sin falta. Bueno, o sea, ahora que me estás hablando de esto del seminario menor, me hace acordar. Y tantos otros, ¿verdad? O sea, compañeros, en mi tiempo, ¿sabes cuántos éramos? No, 125 seminaristas, imagínate vos. Pero todos éramos, prácticamente era el seminario menor, ¿verdad? En ese momento, seminario menor, ¿verdad? De formación que teníamos ahí en el Pacaray. Bueno, por eso nomás te estabas preguntando. Y el aspecto intelectual, el aspecto de formación, cómo se piensa y qué camino se le ofrece a estos jóvenes. Porque me dijiste que estaban estudiando en el Colegio San Cristóbal. Bueno, así es. Bueno, aparte de las materias que ellos deben estudiar como alumnos, también en el seminario menor, le dábamos tiempo a los documentos de la iglesia. No en forma profunda, pero básica. Para que también ellos vayan conociendo qué es lo que la iglesia enseña. Porque con ese conocimiento, entrando al seminario mayor, uno después ya le es más fácil estudiar las materias que hablan sobre esto. Y la Sagrada Escritura también. Claro, qué interesante. Bueno, entonces esta es una primera experiencia, ¿verdad? De todo ese camino vocacional. Porque ahora estamos hablando de vos, pero desde una experiencia de un trabajo, ¿verdad? Que estabas haciendo ya en tus primeros años, tanto de seminarista, una vez concluido el estudio, cuatro años, ¿verdad? De teología. Y luego, en total son siete, ¿verdad? Con la filosofía. Ocho, padre. Ocho años. Ocho, con la filosofía. Ah, con la filosofía. Entonces después, esa experiencia pastoral tan linda, el diaconado, que es más ministerial, y luego ya el sacerdocio. Entonces, vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa del día de hoy, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos volviendo en este domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hablamos con el padre Diego Franco, el padre Nobel Sacerdote, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, mirando todas las vocaciones, siempre solemos ver, solemos participar, Jóvenes con el arte, Jóvenes que trabajan en sus capillas, en sus comunidades, Jóvenes que verdaderamente dan ese granito de arena para la construcción, ¿verdad? De nuestra nación, de nuestras comunidades, de nuestro Paraguay. Y aquí también, nosotros sabemos que un servicio tan importante y tan lindo es ese camino de un ministerio y de una entrega al servicio de la comunidad. Aquí ya llegamos al culmen, ¿verdad? De todo un camino juvenil. El padre Diego Franco, en otras oportunidades, como ya les dije, estuvo con nosotros compartiendo experiencias suyas. Si ustedes quieren conocerlo más, entonces, Diego, a ver, ya sea de famoso, imagínate, ¿entendiste? Varios programas. ¿Cuántos programas, por lo menos, ya estuviste aquí? Cuatro, padre. Cuatro ya, a la cuenta. Entonces, ya la gente ya te recuerda, seguramente sin falta, ¿verdad? Y sobre cosas muy interesantes, a mí me llamó la atención justamente una de las primeras veces que hablamos sobre ese camino y ese llamado tan interesante, ¿verdad? Como el Señor te pescó, ¿verdad? Bueno, entonces, padre Diego, ahora lo que nosotros quisiéramos saber, y entonces así también toda la familia, los papás, que están también siempre muy entusiasmados en acompañar a sus hijos, ¿verdad? en la formación y por qué no en una vocación, si es de la del llamado del Señor a un ministerio tan importante como es el aspecto de acompañar religiosamente, ¿verdad? A una comunidad, porque estos son los dones que el Señor nos regala. Entonces, me gustaría escuchar este primer año de sacerdocio ya ahora. ¿Dónde fuiste a trabajar? ¿Cómo estuviste trabajando? ¿Cuáles son las cosas que te llamaron la atención? Porque siempre cuando uno sale, se vuelve a poner a aporar cuando me ordené recién, ¿verdad? Entonces, con ese espíritu, con ese deseo, ¿verdad? de trabajar. Ahora no vaya, estoy medio way too ya, como se dice, ¿verdad? Pero con ese espíritu todavía de querer hacer algo, ¿verdad? por la comunidad y sobre todo ese ministerio tan grande que verdaderamente el Señor le regala, ¿verdad? a un joven como sos vos o como es el sacerdote que está comenzando su trabajo pastoral. Tuve la gracia de ir a Luque, específicamente en el santuario Virgen del Rosario. Luque siempre es República Aparte e Ina, vea. República Aparte. Estilo guay, fuera Ina Luque, ¿eh? Así es, donde el párroco es el don señor Meyer y fue una hermosa experiencia por la cercanía de la gente. La gente es muy sensible, muy devota, apasionados por la Virgen del Rosario, enamorados también de Jesucristo y esto me ayudó mucho para crecer como presbítero, más allá de esta vocación también, los servicios que se me otorgó. Acompañé seis capillas de las treces que hay en la zona uno. ¿Te acordás? A ver cuáles son vos esas capillas. Así le mandamos saludos a todos esos jóvenes, a ver si por ahí yo pasé también, porque yo antes ayudaba un poco ahí también todas esas zonas. Realmente es una comunidad maravillosa, ¿verdad? Así es, así es. Virgen de Fátima, Julio Correa, Santo Tomás. ¿Cuánta Virgen de Fátima hay? Dos. Dos. ¿Y cuál es el que es? Ese yo conozco. Julio Correa, el que está más cerca del santuario. ¿Y vos dónde te ibas? Ahí, zona uno. Ah, zona uno. Zona uno. O sea, lo que está alrededor del santuario. Exactamente. Ya, Virgen de Fátima. Virgen de Fátima, Santo Tomás, la encarnación, después estaba también Inmaculada Concepción. Esa conozco, esa conozco. Esa ya está medio cerca del mercado por ahí, ¿verdad? Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción se acerca del mercado. Ahí incluso nosotros hacíamos cursos biblios, interesantísima esa comunidad, ¿verdad? Se llama Shopping in the Bay en la medida que se le da. Creo que el diácono era José, creo que se llamaba, ¿verdad? Que estaba muy interesante cómo dinamizaba esa comunidad. Gente muy buena. Luguelo, la gente muy buena, ¿verdad? Muy buena. No, es cierto eso. La gente es muy cercana, muy atenta. Te invitan cada rato en su casa. No me digas. También comida nunca faltó. Tuve que decir algunos no, por eso nomás sigo así flaco todavía. Pero los luqueños, ¿me tienen así alguna comida especial luqueña o no? O así en general, estilo paraguayo. En general, bien paraguayo, bien paraguayo. Ya, 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 ya. No, es que se especializa en algo súper luqueño, ¿verdad? No, 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 no. Está bien. Bueno, y de esa experiencia, en esas capillas, en ese encuentro, por una parte con la gente en general y con los jóvenes. Con los jóvenes tuve la experiencia, bueno, como dije, tenía varios servicios y uno de ellos, con los jóvenes, fui el asesor de la pastoral juvenil luqueña, y también en la pastoral vocacional luqueña. Ah, mira un poco. O sea que va muy de acuerdo, entonces, que ahora el arzobispo te haya nombrado como encargado de los jóvenes, ¿verdad? Sí. Para trabajar con el padre Reinaldo, me dijiste. Así es. Porque él está con el asesor también. El asesor también. Ya, ya. O sea que ahora se abre un poco más, sería. O sea, como dos encargados. Sí, dos encargados. Así es. Para un trabajo más mancomunado. Así es. Bueno, y a ver un poco, dentro de estas comunidades, sobre todo, ¿cómo vas viendo ese crecimiento también en nuestras comunidades? Y la presencia de un sacerdote, la presencia de alguien que viene también así como jovencito, y con ese deseo de dar un granito de arena en la construcción de la comunidad y de la familia. Procuraba siempre hacerme de tiempo para llegar en las capillas una hora antes de celebrar la Eucaristía, confesando. Y la gente se acercaba. Esa realidad en Duque no es solamente en las capillas, sino también en el santuario. La gente está en expectante, esperando confesiones. Y eso hacía de que la gente también tenga más apertura, también confianza hacia mí. Y ayudó muchísimo eso. Me ayudó a crecer también, ver la humanidad, la humanidad, lo frágil que somos. Porque en muchas de las confesiones me veía yo también, pecador. Pero Dios me dio esta gracia de poder absorber como instrumento. Porque es Dios el que perdona, no soy yo. Y eso hizo que la gente esté también muy cercana a mí. Cuando ya había el rumor de que iba a irme de Duque, la gente me decía, no te vas a ir, padre, no te vas a ir. Famoso, vamos a ir junto al arzobispo, vamos a ir junto a fulano, le vamos a pedir, vamos a hacer manifestación, cualquier cosa. Y bueno, pero un servicio, que el Señor te llama aquí, allá, ¿verdad? Lo importante es eso, apuntar a la gente, apuntar verdaderamente. ¿Cómo dijiste esa espiritualidad, dijiste, del Dios es sano? Jesús, buen pastor. Jesús, buen pastor, ¿verdad? Entonces, San Juan, ¿verdad? El capítulo 10, qué interesante, ¿verdad? El versículo 1 en adelante. Yo soy el buen pastor, ¿verdad? Que al final le cuenta esa palabrita que ahí está en griego, ¿verdad? Es auténtico. Es una palabra griega. El calos, ¿verdad? Que quiere decir, el que te conviene verdaderamente. Este es el pastor auténtico. Porque después, ¿viste qué dice? Los otros son simplemente salteadores. Atención, dice, entonces, entran, dice, no abren la puerta, sino que entran. Quinsao Arias, el Señor de él. Bueno, qué interesante. Y alguna anécdota, así, que más te gustó de toda esta experiencia sacerdotal, donde vos te encontraste, por una parte te encontraste, como vos estabas diciendo, con tu propia debilidad humana, o sea, como sacerdote, pero sobre todo al mismo tiempo que te dabas cuenta que tenés una gracia tan grande que es la gracia del ministerio sacerdotal, de la ordenación sacerdotal, de la unción que el Señor te ha dado, justamente para hacer llegar su gracia a su pueblo. En una ocasión, una persona muy humilde me habló con tanta elocuencia sobre Dios, sobre el misterio de Jesús, y eso también me hizo a mí bajar un poquito el cambio. La teología, tu formación. La teología, mi formación, porque me di cuenta. Los libros. Yo con los ocho años de estudio, el conocimiento que tengo es distinto a una persona que no tiene esa posibilidad, pero esta persona hablaba, pero tan fácilmente de Dios, que me tocó el corazón. Y con respecto a tu estudio en el seminario mayor de formación, porque son muchas materias, ¿qué aspectos más te llamaron siempre la atención y te gustaron para que vos puedas ir creciendo en eso? ¿Eran de Gustavea y hacia dónde tu sacerdocio y tu ministerio, te parece, que te puede ayudar a ofrecer mejor el servicio a tu pueblo, a tu gente, a los jóvenes, a las familias? Entonces, a mí siempre me gustó enseñar y la teología dogmática me gustaba mucho, bueno, me gusta mucho también la teología bíblica, entre esas dos ramas es donde estoy. Pero también ahora como sacerdote tengo la gracia de seguir estudiando. Y como dije que me gusta enseñar, ahora estoy estudiando licenciatura en catequesis. Por eso las homilías que yo hago son muy catequéticas. Y la gente eso, bueno, siempre decía, que le gusta escucharte porque siempre enseñás. Y bueno, no soy yo, es Dios. Claro, claro, claro. A través de todo ese servicio, ¿verdad? También. Y de una pedagogía que hace Dios. Qué lindo. Bueno, entonces así estamos conversando con el Padre Diego Franco. Se dan cuenta que el año de tiempo es avanzar, ¿verdad? Hay tantas cosas para seguir conversando. Pero nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos volviendo en este domingo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy hablamos de esta vocación tan linda de este ministerio sacerdotal. Hablamos con Diego Franco, Nobel sacerdote, un añito de ordenación, nos estaba diciendo. Una experiencia tan hermosa que ha tenido ya al concluir sus estudios de formación en el seminario. También ya como formador o como acompañante, ¿verdad? Como vos decías, es Dios el que nos acompaña verdaderamente. Pero Dios necesita también de nuestras manos. Nos necesita a nosotros para que podamos hacer llegar su palabra. Peña de Yarani es, ¿verdad? Que tiene que llegar a su pueblo, a la gente. Eso por una parte, Diego, ¿verdad? Y después el otro, tan lindo también, tanto de lo que hiciste en el seminario, a quienes acompañaste, ¿verdad? Y que nos fuiste explicando un poco ese trabajo tan lindo. Y por otra parte, lo que decías, lo de Luque. O sea que un año estuviste en Luque, ¿verdad? Trabajando. Y ahora te nombraron párroco en San José Obrero. Entonces, el padre Diego actualmente es mi párroco. Bueno, y por otra parte, lo lindo, ¿verdad? Que significa también ese deseo de seguir trabajando. Y ahora, como te ha nombrado el arzobispo, con los jóvenes, ¿verdad? Con los jóvenes, la pastoral juvenil. Y nosotros en este último bloque, normalmente, padre Diego, hacemos el momento de una reflexión, pero en el sentido de un mensaje, ¿verdad? O sea, algún mensaje que quieras dejar al pueblo, a las capillas, a la comunidad, a la iglesia como tal, a los jóvenes, evidentemente, por ser un programa jóvenes para los jóvenes, en familia. Nosotros por eso acentuamos siempre en familia también, porque la familia es la responsable de acompañar a los hijos. Y cuando el joven crece bien, el joven jamás abandona la familia, sino que está muy anclado en la familia porque sabe que de la familia después se va a desligar, entre comillas, pero para dar ya un servicio a su comunidad. Como usted bien dice, padre, el Papa Francisco en su exhortación a Mori Leticia habla justamente de eso, que la vocación nace de la familia. Y es muy importante eso, es muy importante. Y el mensaje que daría partiría de mi lema sacerdotal, Galata 220, ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Entregarnos y aferrarnos a la gracia, al Señor, nos llevará a comprender mejor el camino que Él desea para nosotros. Somos simples itinerarios en esta vida. Nuestra meta es llegar a Él. Por eso tenemos que dejarnos guiar por Él. La Gavio en el Espés dice, el misterio del hombre se esclarece con el verbo encarnado. Nosotros nos preguntamos, Cristo es la respuesta. Para cualquier circunstancia de la vida, siempre el Señor debe estar en el centro de nuestras vidas. Y todo va a tener más sentido. Qué interesante. Eso que me dijiste, repetime un poco de nuevo, porque para conocer el misterio de Dios... El misterio del hombre se esclarece con el verbo encarnado. Del hombre, del hombre se esclarece con la encarnación, con el verbo encarnado. O sea, Dios que entra a nuestra historia. Porque esa es una de las cositas que algunas veces patinamos un poco como iglesia también. En todo mi trabajo pastoral también me doy cuenta, porque estás conociendo entonces desde este documento. Tienes que abrir los ojos, porque a veces la gente quiere mucho angelito. Quiere mucho entonces que venga todo de arriba. Como que Dios que hace magia, magia. Dame esto, dame aquello, saname esto, saname aquello. Solucioname este problema, ñandellara. Y sin embargo, ahí está. El misterio del hombre, o sea, la situación del hombre, se esclarece con la encarnación. Con el misterio del verbo encarnado, Dios que entra a nuestra historia. Entonces leer a Dios desde nuestra propia historia. Esto me parece que es espectacular y tan lindo. Y bueno, como siempre nosotros también concluimos, Padre Diego, con una lectura de la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos aquí, ya que estamos hablando de un aspecto vocacional, de una elección, de un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Y somos nosotros quienes después respondemos. Esto es entonces para que cada familia, para que cada joven, para que cada cristiano pueda escuchar. Desde la palabra de Dios, el llamado de parte de Dios. Y nos dice así el libro de Jeremías, el capítulo 1, versículo 4 en adelante. Dice, la palabra del Señor llegó en estos términos. La palabra de Dios significa la voz de Dios, que nos llega a la conciencia, por una parte, ¿verdad? Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Y yo respondí, ah, Señor, mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven. El Señor me dijo, no digas, soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas, delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Y después dice que el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. Esta es la vocación de Jeremías, cómo él se encuentra, lo que estuvimos escuchando con el padre Diego. Desde el comienzo, brevemente, una vocación, un llamado. Pero lo importante es sentirnos llamados por Dios, porque el Señor siempre nos llama. Todos tenemos una vocación, porque bocares significa llamado, huero, sapucaya, lleva. Esa voz de la conciencia que nos grita y que nos dice que tenemos que estar al servicio de nuestra comunidad. Que siempre tenemos que estar al servicio de los demás. Y eso es lo que el Señor ha hecho conmigo, con cada uno de ustedes y especialmente hoy que hemos escuchado y hemos compartido aquí con Diego, el padre Diego Franco, que nos comparte hermosa experiencia de su caminar como joven que ha llegado al sacerdocio, a este ministerio y a este llamado de parte de Dios. Y ya comenzando, como dice aquí también esta última partecita, dice, yo pongo mis palabras en tu boca. El padre Diego insistía mucho, no soy yo, sino que es Dios verdaderamente que me está diciendo lo que tengo que hacer, lo que tengo que poner al servicio de la gente, al servicio de la comunidad. Yo pongo mis palabras en tu boca y después yo te establezco sobre las naciones para arrancar y derribar, perder y demoler, edificar y plantar. Así es que padre Diego, primero muchas gracias por tu presencia aquí con nosotros, para toda la familia, para todos los jóvenes, eso es número uno. Y segundo también por este testimonio de vida, de trabajo, de empeño, de perseverancia. Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos al final, en este camino sacerdotal. Pero lo más lindo es tu respuesta. Y ahora entonces te deseamos también buen trabajo, buen trabajo en tus nuevas funciones, porque esta función de párroco por una parte, y por otra parte también a nivel arquidiocesano de trabajar con la pastoral juvenil, que no será poco trabajo, sino que será mucho. Y bueno, terminamos nosotros, queridos hermanos, queridos jóvenes, querida familia, hoy aquí acompañado del padre Diego Franco, con nuestro programa. Y siempre pedimos la bendición del Señor, hoy especialmente para el trabajo del padre Diego, y también una bendición especial para nuestra familia, para nuestros jóvenes, para cada uno de nosotros. Al sentirnos llamados por Dios, vocacionalmente el Señor que nos llama para una misión específica, que nosotros podamos estar prontos, ¿verdad?, a darle una respuesta a Dios. Y vamos a dar juntos la bendición, si te parece. Entonces, juntos así entonces que reciban la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos de nuevo entonces próximamente, el próximo domingo, con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Que Dios les bendiga a todos. Chau, chau. Muchas gracias, Padre. Gracias a usted, Padre. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, por este canal.